En este vídeo vamos a ver cómo llevar una progresión de acordes de esto de por acá a esto de por acá Comencemos Del dicho al hecho hay mucho trecho Este es un dicho que me enseñó mi papá cuando era pequeño y aplica a muchas áreas de nuestra vida, incluida la música Hoy vamos a hacer justo eso, pasar del dicho al hecho Para lograr esto usaremos distintos recursos en la teoría musical Cuando mencione algún tema importante de teoría saldrá una tarjeta por acá arriba que lo llevará a la explicación detallada sobre el tema Adicionalmente en la descripción les estoy dejando un enlace a mi lista de reproducción llamada teoría musical Ahí encontrarán todos los vídeos con las explicaciones en detalle que podrían necesitar para poder entender este vídeo Si tienen alguna duda por favor échenle un vistazo a la lista Aún si tus conocimientos de teoría musical no son muy sólidos No hay problema, igual vas a poder sacar algo provechoso del vídeo O al menos eso espero Nuestra progresión inicial tiene cuatro acordes Tenemos un mi mayor Un si mayor Do sostenido menor Y la mayor Esos cuatro acordes pertenecen a la tonalidad de mi mayor Serían los acordes 1, 5, 6 y 4 en la tonalidad Es una progresión bastante utilizada, la hemos escuchado en muchas canciones pop por ejemplo Y suena bien pero queremos llevarla un poco más allá Lo primero que vamos a hacer es cambiar de tonalidad Vamos a bajar la progresión medio tono La razón de este cambio es que muchos guitarristas acostumbran tocar piezas en las tonalidades de mi mayor y mi menor Y eso tiene muchísimo sentido ya que la afinación estándar de la guitarra es en mi No hay absolutamente nada de malo en tocar en estas tonalidades Pero si queremos que nuestras progresiones suenen un poco diferente Un cambio de tonalidad es un buen punto para empezar Los nuevos acordes que tenemos serían entonces un mi bemol mayor Si bemol mayor Do menor Y la bemol mayor La nueva progresión suena de esta manera El siguiente paso va a ser cambiar los acordes de su forma de triada a cuatriada En palabras sencillas vamos a agregarle la séptima correspondiente a cada acorde El mi bemol mayor se convertiría en un mi bemol mayor 7 El si bemol en un si bemol 7 El do en un do menor en un do menor 7 Y el la bemol en un la bemol mayor 7 Tendríamos entonces algo como esto Tengo que serles muy honesto Este si bemol 7 La verdad no me gusta mucho en esta progresión Siento que sobresale demasiado Y pues esto es de esperarse de un acorde dominante En ocasiones puede ser lo que estemos buscando Pero en este caso algo más suave me llama más la atención Para lograr esto vamos a hacer algo llamado un intercambio modal Esto consiste en tomar un acorde prestado de otro modo Hasta ahora nuestra progresión está exclusivamente en mi bemol mayor Que sería también pues el modo jónico Vamos a cambiar el acorde 5-7 de mi bemol mayor Por su equivalente menor Que podríamos ver como prestado a la tonalidad de mi bemol menor A la que también llamamos el modo eólico Escuchemos la progresión con este cambio El siguiente cambio que vamos a hacer es convertir el do menor 7 En un acorde aumentado Un do menor 7 quinta aumentada El objetivo de este cambio es agregar color Pero veamos más en detalle por qué este acorde funciona Si pensamos en las notas del do menor 7 Tenemos un do, un mi bemol, un sol y un si bemol Para obtener el acorde aumentado Vamos a tomar la quinta justa y subirla medio tono El sol se convertiría en un sol sostenido Que es la misma nota que un la bemol Al ver las notas que componen la escala mayor de mi bemol Podemos ver que la bemol es la cuarta en la escala Esto quiere decir que al cambiar el sol en el do menor 7 Por un la bemol Estamos todavía dentro de la misma tonalidad El sonido es diferente Pero teóricamente este acorde No sale de la tonalidad de mi bemol mayor La progresión con el acorde aumentado suena de esta manera Ahora vamos a hacer dos partes de esta progresión La parte A va a ser la progresión a la que hemos llegado hasta ahora Para la parte B vamos a quitar el do menor 7 quinto aumentada Y pasar directamente al la bemol mayor 7 Que luego vamos a cambiar por un la bemol menor mayor 7 con una trecena Suena complicado pero en realidad es más fácil de lo que parece Veámoslo más en detalle Tenemos hasta ahora la parte A Que sería este mi bemol mayor 7 Seguido de un si bemol menor 7 Seguido de el do sostenido Perdón, do menor 7 quinto aumentada Y luego el la bemol mayor 7 Para la parte B vamos a ir al mi bemol mayor 7 Seguido de el si bemol menor Luego vamos a pasar directamente al la bemol mayor 7 Y luego vamos a hacer un movimiento bastante sencillo Que en realidad es convertir la tercera mayor que tenemos en la tercera cuerda Por una tercera menor Simplemente voy a levantar mi dedo meñique Subir el dedo medio Y colocarlo un traste hacia abajo De donde tenía originalmente mi dedo anular Entonces tenemos esto por acá Mi dedo meñique, perdón Y esto por acá El dedo anular se queda acá en la cuarta cuerda En el quinto traste Y mi dedo meñique va a estar en la segunda cuerda En el sexto traste Lo que hice fue cambiar la quinta justa que tenía acá Que la estaba tocando con mi dedo medio La estoy cambiando por una sexta mayor Que como está una octava por arriba La vamos a considerar una trecena Entonces tenemos este cambio de por acá De la bemol mayor 7 A la bemol menor mayor 7 Con una trecena Se llama menor mayor 7 Porque es un acorde con una tercera menor Pero una séptima mayor Y ambas notas son muy importantes A la hora de nombrar el acorde Por lo tanto La bemol menor mayor 7 Con una trecena Y este acorde resuelve muy muy bien A El mi bemol mayor 7 Si vemos un poco más en detalle Qué es lo que está pasando Con ese la bemol menor mayor 7 Con una trecena Podemos ver más en detalle Por qué tiene ese sonido particular Si nos fijamos Cambiamos la tercera mayor Que es un do Por una tercera menor Que es un si Ese si No pertenece a la tonalidad De mi bemol mayor Pero la trecena que agregamos Acá Esa Si pertenece De hecho este sería un fa Y es la segunda nota en la tonalidad El si Nos ayuda a agregar Ese factor desconocido Inesperado en la progresión Crea bastante tensión Que resuelve muy bien Al acorde tónico Como les había mencionado También Si vemos detalladamente Lo que está pasando acá En la segunda cuerda Podemos ver que cuando paso De la bemol mayor 7 Al la bemol Al la bemol menor mayor 7 Con trecena Y luego al mi bemol mayor 7 Tengo una línea melódica Acá en la segunda cuerda Que ayuda a esa A dar esa sensación de resolución Cuando llegamos al mi bemol mayor 7 Ojo Y entonces Estaba como un movimiento Un poquito más ameno Para llegar Todo en conjunto Cambiando un poquito También En lugar de que sea rasgueado Sino que ahora sea Arpegiado Tenemos esta progresión De por acá De aquí en adelante Nos vamos a enfocar En pequeños detalles Arreglitos que le podemos hacer A los acordes Y cambios que podemos hacer En la mano derecha Para tener un sonido más preciso Y menos general O rasgueado De nuevo No hay absolutamente Nada malo con eso Simplemente estamos explorando Otras opciones Lo que vamos a hacer Es crear pequeñas melodías Entre los acordes Agregando notas Aquí y allá Una nota importante Nada más A partir de este punto En la explicación Voy a asumir Que ya tienen conocimientos De teoría Un poco más avanzados Porque si no Nos tomaría bastante tiempo Explicar cada detalle Por su cuenta Entonces nada más Para que lo tomen En consideración Bueno vamos entonces Ahora más en detalle Que es lo que está pasando Con la progresión completa Vamos a empezar entonces Con el mi bemol mayor 7 En este caso Lo que estoy haciendo Es que justo antes De empezar a tocar Este mi bemol mayor 7 Dejo levantada La tercera mayor Lo que estoy haciendo Es cambiando La tercera mayor Que tengo en la segunda cuerda Por una segunda mayor Que tengo acá Presionada con mi dedo Con mi dedo índice Y me está dando Como resultado Un mi bemol mayor 7 Sus 2 Vamos a estar Muy rápidamente En ese acorde Luego vamos a caer El dedo meñique Siguiendo este movimiento Vamos entonces A utilizar el dedo Medio y anular Para simplemente Tocar estas dos cuerdas La primera y la segunda Y lo que hago Es que entonces El meñique En lugar de tener Una tercera mayor Voy a utilizarlo Para tocar Esta nota por acá Que sería La sexta mayor O una trecena Si le gustan ver De esa manera Que sería entonces Que tenemos acá En la primera cuerda En el sexto traste La quinta justa Simplemente se está agregando acá La sexta Y la quito muy rápido Entonces Luego vuelvo a Tocar la tercera mayor Pero sin tocar la cuerda Simplemente Dejo caer el dedo meñique En la nota Entonces tenemos Hago un hammer on Y esta nota Me está dando Como un empujón A ese si bemol menor 7 Y luego en ese si bemol menor 7 Vamos a agregar de nuevo acá Una trecena Esa trecena me está De nuevo empujando Al siguiente acorde Entonces tenemos Que sería El do menor 7 Quinto aumentada Cuando estamos en este Do menor 7 Quinto aumentada Vamos a simplemente Duplicar la séptima Del acorde Ahí Para luego ir Al la bemol Mayor 7 Cuando estoy en este Do menor 7 Quinto aumentada Y duplico la séptima Esta séptima Que tengo por acá Es un si bemol Es la quinta justa Del mi bemol Que tenemos por acá Que es nuestra Nota tónica Nuestra raíz Entonces Ese movimiento Ya es bastante Placentero Y da un sentimiento De resolución interesante Porque entonces Tenemos Y sentimos Que caemos A ese la bemol Mayor 7 Sin embargo No hemos llegado Todavía a la tónica Del acorde Simplemente este La bemol mayor 7 Nos va a empujar De nuevo Al Al acorde tónico Este sería El cuarto acorde En la tonalidad Es un acorde Que tiene una función De puente Nos está empujando Al acorde tónico Pero no tan fuertemente Entonces en la segunda vuelta Vamos a ir de nuevo Al mi bemol mayor 7 Mismo truco Con la tercera Y segunda mayor Ese pequeño detallito Ahí con la trecena Caemos entonces Al si bemol Menor 7 Y en este caso En lugar de pasar Por el acorde aumentado Puedo utilizar Mi dedo meñique Para hacer Un pequeño arreglito Y lo que voy a hacer Es que entonces Voy a tocar acá La trecena Y muy rápidamente Voy a duplicar La séptima Aquí tengo una sexta mayor Aquí una séptima menor Que la tengo acá también Lo que estoy haciendo Con mi dedo meñique Es Eso Simplemente Deslizo el dedo meñique Toco la cuerda Una vez nada más Y entonces Deslizo Ida Vuelta Levanto Para que entonces Suene la nota que tengo Acá La quinta justa Y luego un hammer on Acá En Lo que sería Básicamente Una oncena O una cuarta Justa Que luego Que luego me da Esa resolución A La bemol Mayor 7 Que luego Convertimos A la bemol Menor Mayor 7 13 Que resuelve Luego Muy bien Muy bien Al Mi bemol Mayor 7 En conjunto Tendríamos Esta progresión De por acá Y ahí lo tiene Esos fueron los pequeños arreglos Que hice Para agregarle Un poquito más De color A esa progresión De verdad Espero que este video Les haya sido útil De alguna manera Sé que el video Cubre muchas áreas Tenemos desde cosas Bastante sencillas Hasta cosas Considerablemente Más complejas Y el objetivo Es que Tanto una persona Que tenga Conocimientos Ahorita Iniciales Podemos decirlo Básicos Pueda Echar un vistazo Un poco más Hacia adelante Y tomar algunos recursos En los primeros cambios En los primeros niveles Y que las personas Que ya tienen Más conocimiento Y que tal vez Quieren empujarse Un poquito más allá Con conocimientos Un poco más avanzados Y técnicas Un poquito más avanzadas También lo puedan hacer Entonces sé que el video No cubre a todos los grupos Por igual Sé que En algunos casos Va a haber personas Que pues van a encontrar El video un poquito complicado Lo tengo presente Pero la verdad Quería poder cubrir Varias cosas En un solo video Ver como otros músicos Piensan Y las ideas que tienen Es una herramienta Súper útil Para inspirar Nuestra creatividad Y crecer Las herramientas Y técnicas Que usé hoy Se pueden implementar De muchísimas maneras Y en múltiples géneros El objetivo de este video No es que aprendan A tocar esta progresión Sino que vean Los recursos que utilicé Y como están ahí Simplemente disponibles Para que ustedes Los puedan implementar A su propio proceso creativo De la manera Que mejor les convenga También con esto Quiero complementar Los videos teóricos Que tengo en el canal Para que podamos Aterrizar de la teoría A la práctica Y que no sea solamente Como así muy bonito Eso es teoría Pero no lo vemos aplicado Entonces justo también Ese es el objetivo Poder tomar esos conceptos Y plasmarlos En algo real Si consideran que este video Les ayudó de alguna manera Aunque fuera un poquito Un like Sería muy bienvenido Es una forma súper sencilla De apoyar mi trabajo Acá en el canal Si quieren ver más videos Como este También no olviden Suscribirse Y hacer clic en la campanita Para que reciban notificaciones De cuando subo video Si quieren ir más allá Con el apoyo Como lo hacen Estas amables personas De por acá A través de Patreon Con quienes de verdad Estoy muy muy agradecido A todos ustedes Su apoyo de verdad Es muy muy útil Así que verdad Muchas gracias Si quieren apoyar De esa manera Pueden ir al link En la descripción O al que aparecerá En pantalla En unos segundos Un saludo Y hasta la próxima